Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Aquellos que quieran que Alil detenga a Zeynep, espero su apoyo con mil me gusta. ¿Por qué siempre tomo las decisiones difíciles? ¿Por qué piensas demasiado? Si la mente no puede decidir algo, deja que tu corazón decida. No tienes que pensar demasiado, haz lo que sea necesario. Está claro lo que hay que hacer. Alil, si fuera tú, me quedaría. Yusuf, no quiero el divorcio. Porque te amo, dice. Gulce dice que estás haciendo esto para protegerme. Alil, no dije que quisiera que te quedaras. Dice que hará lo que sea mejor para la señora Zumrut. Zeynep, ¿cómo sé que realmente no quieres que vaya? Gulam pregunta, ¿me pidió que me quedara porque realmente quería o porque quería? Alil dice que estás pensando en ti otra vez. Miras a tu alrededor con anteojeras. Dice que eres egoísta. Zeynep, ¿qué me estás diciendo? Puedes decir esto sin dudarlo. Der. Alil dice, ¿quién te crees que eres? Zeynep, ¿me odias? Aunque tu lengua diga quédate, tu corazón dice vete. Pensaré en qué hacer. Si me dejas, me iré ahora. Alil, no puedo decirte que te quedes. Yusuf lleva a Gulce a la casa que arreglaron juntos. Yusuf, esta casa iba a ser nuestro hogar. Este es el anillo que te compré. Esta es la nota que hay dentro. La tía Yusuf dice que si no crees en mi amor por ti, no hay nada que pueda hacer. Dice Gulce Yusuf. Cuando Yusuf no se queda callado, Gulce dice, solo quiero abrazarte. Zeynep habla con Gulán. Gulán dice que no ha decidido si quedarse o no. Zeynep dice que mi varam es muy valioso para nosotros por la mañana. Dice que lo pensará con tranquilidad y decidirá mañana por la mañana. Songul escucha la conversación. Se enoja mucho con Gulán. Dice que tu tierno corazón impidió mis ambiciones. Pero encontraré una manera de deshacerme de la familia Aslan. Gulce, yo también te amaba. Pero siempre pensé que no era correspondido, dice. Entonces Yusuf dice, ¿empezamos nuestra propia historia? Gulce felizmente dice que sí. Alil piensa en sus conversaciones sobre Zeynep. Definitivamente irá. Él piensa, ¿cómo puedo decir quédate? Quiere descargar su ira en los espejos. Zeynep, por su parte, se hace cargo de la señora Zumrud después de lo sucedido. Él le pide disculpas. Dice que no quería hacerte experimentar esto. Zeynep recuerda las palabras de Gulán. Me encantaría que te quedarás. Yo sería feliz. Pero dice que respetarás su decisión. Las palabras de Alil son, no piensas en tu familia. Puede que seas muy egoísta. Luego recuerda que Alil le dijo que escuchara su corazón. ¿Por qué mi corazón se siente partido en dos? No puedo escuchar su voz físicamente. Al día siguiente los hombres de las familias Carabey y Frat se reúnen para la oración de Leid. El imán da su sermón la mañana de Leid. Orar. Se dan mensajes de unidad y solidaridad. Después de la oración, celebran en el jardín. Barán también celebra la festividad con sus hermanos. Zeyn les pide dinero de bolsillo a sus hermanos. Después de todo, esta es una tradición navideña. Se encuentran con Barán Alil la mañana del día festivo. Al parecer se habían conocido antes. Resulta que son compañeros soldados. Se felicitan mutuamente. Luego te preguntan cómo estás. Luego charlan. Barán cuenta su propia historia. En realidad éramos hijos de familias enemigas. La gente piensa que el odio es una emoción muy fuerte a Alil. Pero había algo más grande que eso, amar. Fue un maestro que educó a la gente y les mostró el camino correcto. Una persona debe construir una vida con la persona que ama. La vida es demasiado corta para posponerla. Alil, entonces estás diciendo que enamorar se mata el odio y los rencores. Amor de Barán, dice que es superior al odio y la venganza. Barán pregunta, ¿has conocido al amor? Alil dice que no. Barán responde, ¿estás seguro? Dice que tus ojos dicen cosas diferentes. Alil dice que está esperando en la granja. Barán dice que tal vez podamos ir a su boda. Zeynep también celebra el Eid con su abuela por primera vez. Gulán llega a Songul. Lo despierta. Dice que no podemos dormir tanto en la mañana de Leid. Songul dice que no pude dormir por tu culpa. No tiene sentido que des un paso atrás. Gulán dice que haré lo que creo que es correcto. Songul se da cuenta de que ya no puede alimentar a Gulán con ira. Espero que Songul no te escuche. Porque no quiero entrar en una guerra que perderé, dice. Asu y Kanan también están muy contentos de que Zeynep se vaya. Cemil celebra con Kanan y Asu. Kanan distribuye subsidios de vacaciones, que es una tradición navideña. Cemil dice, ¿cuál era la necesidad? Pero Asu dice que puedes dármelo si quieres. Alil felicita a Zeynep. Recuerda las palabras de Alil Baran. Los espero a todos para desayunar en Alil Zeynep. Dice que llame a su familia. Zeynep dice que te lo diré. Desayunan la mañana del día festivo en la casa de Feria Akan Nevin. Akan dice, hermana, eres como una hermana. Feria, no hay necesidad de lazos de sangre. Gulce dice que ella es mi hermana de todos modos. Akan dice que tal vez sois realmente hermanos. Todos celebran las fiestas entre ellos en la granja. Aziz explica la importancia del Ramadán en la mesa del desayuno. Dice que el sagrado Corán fue revelado en el mes de Ramadán. Ramadán es el momento en que terminan los resentimientos y se alcanza la guía. Dice que es el mes donde se perdonan los pecados. Después de este discurso, Alil dice buen provecho a todos. Akan intenta asegurarse de que Gulce sea hermana de Zeynep. Sube a su habitación para encontrar el pendiente. Pero mientras tanto, Gulce lo atrapa. Gulan pregunta, se ha decidido por Zeynep. Songul espera que diga, nos vamos. La abuela Zumrut dice, espero dar mi último aliento en esta casa. Zeynep dice que no te preocupes, que no iremos a ninguna parte. Abuela Zumrut, estoy cansada. Dice que quiero ir a mi habitación ahora. Eren se va diciendo felices fiestas a todos. Selma va tras Eren. Él le dice que le hizo un regalo de despedida. Pero renunciamos a ir, dice. Songul dice que necesito encontrar otra solución más eficaz. Dice que ahora activará sus malvadas ambiciones. Merve también trajo chocolate y caramelos de limón a Cemil. Me alegra mucho que te hayas alojado en Cemil Merve. Esta granja significa usted, dice. Merve dice que descubrirá quien paga la matrícula. Cemil dice que no aprendas. Merve dice que sabes algo. Cemil dice que pagué. Ojalá no lo hubieras hecho. Luego dice gracias. Cemil Omer hizo mucho por mí, dice. Esto es algo pequeño que hice, añade. Asu le dice a Zeynep que Alil quiere jugo de naranja. Cemil llega a la habitación de Alil. Alil dice que aprecia a Zeynep. Dice que déjame hacerme cargo de la próxima entrega. A partir de ahora, sigue pagando. Dice que debería darte un bono también. Le dice a Zeynep que vuelva al trabajo. Zeynep va a la habitación de Alil con jugo de naranja. La señora Tulay comparte la información sobre Cemil con Zeynep. Zeynep dice que sus ganancias también son claras. Se derrama jugo de naranja sobre Alil. Zeynep intenta limpiarlo con un pañuelo de papel. Mientras tanto, Songul los ve. Luego empieza a decirlo. Esto enfurece a Songul. Dice que el fuego y la pólvora no pueden ir juntos. Es imposible que alguien muera durante un día festivo. Dice que tendrás la oportunidad. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. ¡Gracias!